Hola, me llamo Pedro Grimaldos, director médico de AICOS Barcelona, y me gustaría explicarte el método de cambio de color de ojos definitivo. Se llama iridoplastia láser o despigmentación del iris con un láser de última generación, el láser New Eyes 7G. ¿Qué es lo que hace exactamente? Retira la capa más superficial de melanina y se descubre así tu verdadero color de ojos. El que se esconde tras la superficie. No eliminamos ninguna estructura importante y lo más relevante de todo es que podemos garantizaros la seguridad de esta técnica. En los más de 10 años que llevamos realizándola no hemos encontrado ningún riesgo de glaucoma ni de pérdida de visión. Es una técnica rápida e indolora, que no precisa de ingreso, por lo que puedes hacer una vida totalmente normal tras cada sesión de láser. Si estás pensando en hacerla, pero vives lejos, no te preocupes, pues no necesitarás la ayuda de ningún acompañante. Y recuerda que es un procedimiento ambulatorio y que solo precisará de algunos colirios durante unos pocos días. Gracias. Gracias.